¿Por qué rompió el código? Si faltaba un poco, ya termina la temporada, no era tan grave. ¿Qué cosa? ¿Salí a decir esta nota? Claro, porque ahora... Las cosas con las que me repudia, las cosas que me dice, ¿cómo puede salir? Cualquier persona, ya repito, que a mí, hay gente que no me conoce, sale a manchar mi integridad como persona y cualquier persona lo puede llegar a creer, ¿por qué? Porque no me conoce, no sabe los valores que tengo, no. Vos sos una hija, ¿no? Yo tengo una hija, salí diciendo... Es flaca, no es gorda, mira, la estoy viendo en esa imagen. No, ahora, pero cuando salió, ¿querés en que ver fotos? Empezamos a mostrar de fotos. No, no se llama la foto pareja. Ahora, vos dijiste que estaba con unas copas de más también, que tenía problemas con el alcohol, dijiste antes. ¿Ella? No sé, los problemas que tenga, que se haga cargo, ella a mí me mantiene sin cuidado, puede vivir. Pero, por ejemplo, vos le dijiste, ¿verdad la invitada? Yo la quiero, realmente, hoy por hoy, quiero poner en un closer todo lo que pasó en mi mente con ella, encerrarlo y hacer como que nunca existió mi vida, mi video. O sea, lo quiero totalmente superar, es una persona que no tiene códigos, ni en lo laboral, ni en lo personal, no tiene ética y no puede razonar, porque el poco cerebro que tiene, la media neurona que le agita para adentro, se le confunde y se le confunden las ideas. ¿Pero qué pensabas? ¿Pero vos pensabas que ella tenía un cerebro mínimo cuando estaba con vos o vos pensabas que era otro tipo de persona? A mí, yo no necesito salir con un Einstein, a mí lo que me interesaba era ella como persona, ¿verdad? Muy buena eso. Yo no necesito a una persona, no estaba buscando a tener a la feo Galilei al lado. No era para charlar de filosofía, era claro. A mí me interesaba tener a una persona que me quiera, que me cuide y que me haga bien. Y eso lo hacía. Ella es una persona que realmente lo que le interesaba es usar todo esto para tratar de hacerse conocida y famosa y sin importarle la persona que tenía al lado como amiga. Porque ya vamos a olvidarnos que era mi pareja, porque ya ni siquiera la quiero nombrar que fue parte de mi vida. Fue una amiga, nada más. Una amiga que me falló, no tiene códigos y no cumple, ni siquiera trabajo. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Julián, yo te entiendo que querés olvidarte que fue tu pareja, pero en realidad una cosa es que te defraude un amigo y otra cosa es que una amiga que fue como pareja. Ya cuando fue pareja, yo me acuerdo que era pareja mía. Fue un error de la vida. Pero se les terminó de la vida. Fue un error de la vida. Fue una persona que la verdad no tiene nada de bueno. Ni de los pies a la cabeza ni de los pies a la cabeza. Pero cuando vivían juntas, cuando estaban juntas. Yo me acuerdo que yo, yo me acuerdo, cuando ya les pregunté cómo era la convivencia y me dijeron que era mucho mejor que con un hombre, que era más fácil, que se contenían, que se entendían. Yo cumplía el contrato. Hasta yo leí en ese momento. Yo cumplía el contrato. Cuando el contrato se dice bien claramente, ahí lo tienen ustedes en mano, que yo no podía criticar a nadie de la verdad. Yo había un montón de cosas que me tienen a cantar. Mary en el desfile de los Bernucci me pegaba a codazos. Acá en el coso. La otra hizo un quilombo con Jorge Corona diciendo que yo no quería compartir un taxi y gente de la producción está involucrada. Porque el novio de Valeria es amigo de Ezequiel Corvo. Y todo esto se tapó. Es un volumen. Mira que el mundo es bastante grande. Pero la homosexualidad se terminó la homosexualidad igual que a ella. Porque las dos dicen nunca más con una mujer. No, no, yo no quiero saber. Parece promocional como decía Ángel. No, no sé, yo no quiero saber. Chicos, perdón, a favor de Julieta quiero decir, y de Iván inclusive, que... Las mujeres son divinas. Yo quiero sufrir. No, 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 no. Que hay un montón de parejas heterosexuales que también usan a la prensa y lo digo, no tiene que ver con... Sí, pero no es que... Era mucho más ganchero lo de ellas, pero quiero decir que pasa con parejas heterosexuales de famosos. Aparte, era mi primera relación con una mujer. Yo no sé qué va a ser de mi futuro. Lo que sí hoy por hoy voy a priorizar, quiero estar con mi familia, sufrir mi luto de esta mala relación porque yo creo que la gente no es un manojo de cartas que te va sacando el sombrero. Ahora, Julieta, la pareja sexualmente funcionaba porque duró poquísimo. No, en realidad no duró poquísimo. Nosotros desde la primera nota ya teníamos tres meses, estuvimos como nueve meses juntas. ¿Y funcionaba? Como vos antes dijiste fuera de cámara. Al principio sí, pero cuando una vez que llegamos a Carlos Paz, una vez que llegamos a Carlos Paz, ya estaba todo... ¿Se enfrió de tu parte? Semana más, semana menos, porque yo no me acuerdo bien exactamente cuando fue, pero fue en diciembre. Semana más, semana menos. Pero vos no sentís que con tan poco tiempo de relación todavía la pasión, digo, hay como una atracción fuerte. Sí, pero puede haber, una cosa es el deseo, otra cosa es el amor o el cariño. Separemos los tantos. Yo podría llegar a tener una relación sexual buena con ella, pero no sentimental o intelectual. Dice que la quisiste agarrar a piña, que le dijiste vamos afuera que te agarra a piña. No, no, no. Yo acá tengo la cláusula penal, de la cual yo acá le estoy anunciando a ella de los rajuños, tengo fotos en el celular para mostrarle, de los rajuños y las agresiones físicas que ella me hizo. Bueno, cuando sale la nota esta, que estábamos en el camarín, había una puerta, ¿no? Lesiones leves, acá estamos. Lesiones leves. Pero lo mismo que vos... En la fiscalía de la decisión. Sí, lo que pasa es que ella lo acusa que aboca de ganso. No, acá dice, acá dice. Yo acá estoy haciendo una causa penal, me parece que hay diferencia. Yo acá tengo las marcas, que ella te muestra las marcas. A ver, se puede ver en el celular. Aquella cámara, que le tome las marcas aquí en el cuello. Vamos a mostrar las fotos. ¿Y las fotos en el celular también? En el celular, esto no lo sabía, a ver. Ah, te mató.